Este recasco y aquí son procesos, son conocimientos, competencias y son tecnologías locales. También son referencias locales. Lo más importante, insistimos, es la alianza, la confianza que se produce entre un proveedor tecnológico y una empresa para ese avance en el desarrollo. Vamos a pasar a otra perspectiva dentro de los procesos. Vamos a hablar de la importancia y la cantidad ingente de datos que se extraen de esos procesos, de esa digitalización y qué podemos hacer con ellos. Cómo podemos ayudar a interpretarlos, a facilitar la toma de decisiones. Y para eso le vamos a pasar la palabra a Unai Extremo, que nos cuente la importancia de los datos y las tecnologías de aplicación, la visualización y virtualización de esos datos. Muy bien, gracias Tomás. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Unai Extremo, soy CEO y fundador de la empresa Virtualware. Tres datos muy rápidos sobre nuestra empresa. Somos una empresa que este año tendremos un volumen de negocio de 4 millones de euros. El 50% de nuestro negocio proviene de mercados exteriores, fundamentalmente de México. Y llevamos ya más de 10 años desarrollando soluciones basadas en tecnologías inmersivas. Lo que ahora podemos hablar abiertamente, porque todo el mundo conoce, tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, aplicadas en ámbitos diferentes a los sectores de entretenimiento, que es donde más podemos encontrarlas. ¿Cuál es nuestra aproximación o una parte de nuestra aproximación al sector industrial desde el conocimiento que Virtualware tiene con estas tecnologías? Bueno, a nosotros nos gusta hablar de un concepto que es el concepto de Smart Interaction. El proceso de la digitalización de la industria lo que nos está llevando, fundamentalmente, es que cada vez captemos más información, tengamos más datos en nuestros procesos, en nuestros procesos de fabricación, en los diferentes procesos que tenemos en el ámbito industrial. Y esos datos tenemos que ser capaces, bueno, de recogerlos, de interpretarlos. Y además, hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, que es el futuro de la tecnología ya en los móviles contextual. Tenemos que ser capaces de dar a la persona adecuada, en el momento adecuado, la información adecuada para que sea capaz de tomar decisiones y lo haga de una manera eficiente y eficaz. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con las tecnologías que manejamos y eso es lo que estamos empezando a poner ya en práctica desde hace ya unos años en algunas empresas. Dos casos de éxito son los que yo voy a tratar de exponer muy rápidamente. Primero, un proyecto y una solución que hemos desarrollado, en este caso para Vidrala. Vidrala es una empresa internacional fabricante de botellas de vidrio. Y Vidrala, lo que hemos desarrollado, os voy a ir poniendo, mientras os lo voy comentando, os voy poniendo un vídeo. En el vídeo vamos a ver información no relativa a los procesos de Vidrala, que son confidenciales, sino respecto a otros procesos que hemos utilizado para desarrollar el vídeo. Lo que hemos hecho en este caso es desarrollar un sistema de interacción para la planificación y seguimiento de la producción de todas las plantas que tiene Vidrala en los diferentes países donde se ubica. El sistema lo que permite es realizar una visión global de hasta tres meses, en este caso, de la planificación, así como el histórico. Y en un solo vistazo, los responsables de la producción pueden visualizar la carga de trabajo para gestionar nuevas necesidades de producción. El sistema incorpora funcionalidades como puede ser alerta, búsqueda de tareas, filtros para la visualización de la planificación, gestión de modelos exclusivos y habituales, algo bastante necesario para Vidrala en este caso, gestión de calendario por planta, es decir, podemos planificar los calendarios de los diferentes hornos, en este caso de las diferentes plantas, y enviarles las planificaciones, añadir comentarios, etiquetas, cálculos aproximados de modelos producidos diariamente y exportación de este formato a modelo Gantt en formato Estel. Uno de los elementos también de mayor interés de esta herramienta es que nos permite incorporar un modo simulación donde podemos visualizar cuál es la planificación real que estamos teniendo junto con la planificación simulada que hicimos para ver cuáles son las desviaciones que nos estamos encontrando. Todo esto, además, Vidrala lo está utilizando en un sistema video world táctil desde donde puede realizar la planificación de la producción. Otro proyecto en el que nos encontramos inmersos ahora, cambiando algo de registro, es un proyecto, en este caso, para la empresa Izar, una empresa internacional fabricante de fresas. El proyecto, en este caso, lo que consiste, bueno, en este caso, Izar lo que tiene está en un proceso de cambio donde está modificando su proceso de fabricación porque requiere una fabricación más flexible y lo que tiene es, bueno, tiene una problemática, tiene entre 40 y 60 órdenes de fabricación llegan al día, maneja entre 1.200 y 1.400 órdenes de fabricación simultáneas y requiere flexibilidad y capacidad de ver en tiempo real información acerca de lo que hay en la producción para poder tomar decisiones. Lo que estamos haciendo es, en este caso, Consolmicro, que es una empresa del clúster Gaia que desarrolla un sistema MES y un sistema de captura de datos en planta, estamos integrando sistemas de realidad aumentada para que las personas, los supervisores y las personas en planta sean capaces de ver información en tiempo real de cada una de las máquinas y tomar decisiones en función de esa información. El sistema incorpora desde sistemas sencillos como tabletas, desde donde podemos hacer la información, sistemas más avanzados, como habéis visto, como es HoloLens, que será un poco lo que veremos en los próximos años, ojalá, también en el ámbito industrial, y algunos dispositivos como smartwatches para poder tener alertas y poder ver información en tiempo real. Resumiendo, nosotros lo que estamos haciendo, entendemos que hay una cantidad y cada vez vamos a tener más información, más datos dentro de los procesos industriales, tenemos que ser capaces de obtener el dato que nos da valor, en este caso, en nuestros procesos, y lo que nosotros proponemos es utilizar sistemas de visualización que ya están en el mercado en otros sectores, llevarlos a la industria y aprovecharnos de estos sistemas para ser capaces de tomar decisiones de la manera más adecuada. Muchas gracias. Gracias.